Dice así ¿Por qué tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estabas, amor, de madrugada? Cuando busqué tu palidez, covarde con la nieve sin sol de la almohada Tienes la niña de los labios fría Fría por algún mal beso Fría por algún beso mal pagado Beso que yo no sé quién te daría Pero que estoy seguro que te han dado ¿Qué cancioteo negro, tía morena El perfil de tu saso de buen trigo? ¿Qué azul de buena rama te condena Al látigo de miel de mi castigo? ¿Y por qué le causaste este? Dice esta pena Si sabes, hay amor Que soy tu amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!